Es uno de esos hombres que los representan a lo largo y a lo ancho de nuestra República Argentina. Se llama Dionelo Guiedo, golpeado, fíjate. Fíjate, Riquet está medio golpeado, me alegro a ver si hay que llevarlo a algún lado. Pero bueno, lamentablemente recibe ese revolcón. Está bien, dice Ricardo. Así que, bueno, golpeado, le falta un poco el aire. Pero bueno, el Carlitos del Píndola va a seguir entonces con esto, ¿eh? Métale, Carlitos. Está de pie el paisano. Le regalamos ese aplauso de Dionelo Guiedo, de la cabecera del caballo intentando salir de arriba el hombre. Bueno, el piso por ahí tiene estas cosas, caballos, que salen muy arriba, muy de punta. Lamentablemente, aunque ha mejorado mucho el piso, no hay algunas boleadas, ¿eh?